La verdad es que no está acá, vamos a ver. Dame que te... Me apure, que se va. ¿Vas a subir vos, William? Dale, ¿qué estás, Ismael? Mira más chico la cámara. Viste, qué lindo. Ahí viene Manuel. No fue el previsor, había sido tu cortina. Ahora ponemos la otra cortina esta. Encima es el juego que no metió. Chupando cerveza. No pierde oportunidad. Esa fue la excusa de él. Claro. Esa es la cruel real. No lo quisiera tomar una cerveza. La verdad es la birra, Manuel. A ver. Buscó otra excusa, hermano. Falta una hora. ¿Has entrado una hora? No, pero él no sabe lo que estoy transpirando. No tengo miedo. Yo dije voy a dormir como una bestia. A las siete y media de la mañana. A las cinco, a las dos de ahora. Ahí va a pasar. Yo buscando el reloj, la muñeca de él para mirar la hora. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Viste los peces que saltan? Sí, viste que saltan, cuando los llevo ahí ¡No! ¡Salinas! ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¡Qué verde que se ve! ¡Me deja más frutas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Adiós! ¡Es aquí, va a estar en el lago ¡Va AGRAbagai!!! ¡Gracias! ¡En dónde! ¡¡Hello. ¡Hola pap skins! ¡Mira, ya la chica! Mira, 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 ya la chica! ¿Qué? Mira, ya la chica! Mira, ya la chica! ¿Qué? Mira, ya la chica! ¿Qué? Mira, ya la chica! ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya la chica! 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 A ver! Habla portugueses! Vesqui! Vesqui! Eso es un día que me acariciaba. Se usted está en duda y no sabe a dónde encontrar calçadas y ropa de las mejores marcas. ¿Qué es eso? ¿Papagaio? ¿Papagaio? ¿Qué es eso? Es... ¿Arara? ¿Arara se llama? ¿Tiene también papagaio? ¿Cuál es ese papagaio? ¿Se le pisa del que es el trabajo? ¡Gracias! ¿Se les dejó de limpiar en el pie? ¿Se les dejó de limpiar? ¿Se les dejó de limpiar en el pie? ¿Se le paga? ¿No le paga? ¿Se le paga? ¿Se le paga? ¿Se le paga al pan? ¿Te dejó de limpiar? ¿Y le paga? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.